En horas de esta tarde, la delegada presidencial provincial dio a conocer la última actualización respecto a los incendios forestales en la región, bajando de alerta roja a alerta amarilla. Se ha cancelado la alerta amarilla para la región del Maule, se mantiene la alerta roja en el sector de Longaví, de Río Blanco, la comuna mantiene esta alerta roja y por lo tanto siguen desplegados distintos equipos, se ha aumentado la cantidad de brigadas que están trabajando, esto en el entendido de que hay una brigada que hoy nos deja, que es la brigada colombiana, pero se ha aumentado la cantidad de brigadas que van a combatir el incendio de manera terrestre, así como también la cantidad de aeronaves que están ayudando al combate de este incendio, que por cierto se ha mantenido dentro de un mismo perímetro en términos de cantidad. No obstante, sabemos lo profundo y lo grave que es hoy día que se esté afectando el bosque nativo, pero también señalar que no tenemos viviendas afectadas aún, ni personas que han sido afectadas gravemente por este incendio. Con esta última actualización, solo mantiene en alerta la comuna de Longaví en el sector de Río Blanco, en donde aún hay personal combatiendo las llamas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!